Estas imágenes también se han viralizado en los últimos días en las redes sociales. Un dron captó la gran afluencia de personas en la playa de Ipanema, en Río de Janeiro, Brasil. Es tanto el calor que está haciendo en el gigante sudamericano, que la población acudió a este lugar turístico para refrescarse. Las autoridades de Río calcularon que durante el último fin de semana llegaron alrededor de 10 mil personas a esa concurrida playa. La agobiante sensación térmica llegó a más de 47 grados centígrados el domingo último. Se espera que durante esta semana la ola de calor continúe afectando la región y también a Paraguay.